Muy buenas a todos, chavales, aquí Peter5 comentando un nuevo vídeo Y bueno, lo primero de todo es deciros que no sé cómo saldrá el comentario Porque la verdad es que tengo la garganta un pelín malamente Y bueno, aquí hace muchísimo viento hoy, no sé por qué será Pero la verdad no sé cómo se escuchará el audio del comentario Y bueno, comentaros alguna cosilla de la partida Como veis, un dominio en el mapa de Noob Town con la escopeta, con la Remington Os he puesto solo la primera parte porque la verdad es que la primera parte está muy bien Es un 49 a 5 o a 6 creo que es La verdad no recuerdo la muerte pero no son muchas, son 5 o 6 Y bueno, veréis que falló algún que otro tiro que la verdad que es bastante fácil de darlo Pero en este mapa, la verdad es un mapa que no me gusta nada Es un mapa que nunca me ha gustado Siempre que toca suelo ir a escopeta Y bueno, hay tanta gente en los respawns siempre que muchas veces no sabes a cuál disparar Quiere matar a los 2 o 3 que hay Y bueno, muchas veces pues me lío y no sé a cuál dispararle de ellos Entonces veréis que os falló algún que otro tirito Y bueno, comentaros así alguna cosita Como veis la racha que llevo Missile Hedron Ataque relámpago y helicóptero furtivo La verdad, una racha que recomiendo mucho para mapas de este estilo Mapas pequeños y mapas que son abiertos Vais a ver que cada vez que yo tiro la racha mato 3 o 4 La verdad una racha que si la tiras bien en este tipo de mapas Pues es lo que os estoy comentando En el respawn siempre suele haber 3 o 4 enemigos Entonces si tiras bien la racha pues te hacen muchísimas bajas con ella Y bueno, comentaros alguna cosilla acerca del canal Como dijo Abel en el vídeo anterior Estamos pensando traeros un montaje La verdad, no sé si tardará mucho o si tardará poco Ya que estamos empezando a sacarnos los clics ahora Y bueno, queremos que sea un montaje bueno Entonces le vamos a dedicar bastante tiempo Intentaremos que los clics sean lo mejor posible Y contaros así otra cosita En este mapa tengo bastantes partidas Que seguramente no subiré Tengo partidas de más de 70 bajas a escopeta Pero bueno, me matan 20 o 30 veces Entonces no creo que lo suba Porque la verdad no me gusta subir partidas En las que me maten tantas veces Y bueno, comentaros otra cosita Que pasó en el vídeo anterior Hubo un suscriptor del canal Que la verdad que nos puso un comentario Que no nos gustó No es por el comentario en sí Sino por lo que dijo Que la verdad que no es cierto Muchos de los suscriptores del canal Pues salieron en nuestra defensa Dijeron que eso era mentira Y bueno, la verdad que Que quería dar la gracia de aquí A todos los suscriptores Que dieron la cara por nosotros Ya que este chaval lo que decía Es que era mentira Que nosotros no jugábamos con suscriptores Y bueno, la verdad no sé por qué dijo esto Ya que sabéis que en todos nuestros vídeos Hay algún suscriptor En muchos vídeos hay hasta 4 y 5 suscriptores Y bueno, la verdad no sé por qué lo dijo No sé si este chaval La verdad es que no sé por qué es Porque yo no lo tengo agregado en Play 3 No sé cómo se llama No me quiso decir su nombre Entonces no sé por qué dijo esto Porque algunos de los suscriptores Pues sí es cierto que a lo mejor Tenemos ya suscriptores invitados Y algunos de los suscriptores Pues nos piden jugar con nosotros Y les decimos que no puede Porque ya no cabe más gente Entonces no sé por qué dijo este chaval esto Ya que ni siquiera lo tenemos agregado en Play 3 Pero bueno, si se ha sentido ofendido o algo Pues que nos agregue a la Play Que nos diga su nombre Nosotros lo agregamos Y jugaremos con él seguro La verdad, no sé por qué Cepilló este cabreo que cepilló Y bueno, contaros alguna cosita de los últimos días Voy a daros una noticia Que la verdad no sé si es verdadera al 100% Pero yo voy a dárosla para que la sepáis Dicen que ya está el nuevo DLC preparado Se llamará DLC Liberation La verdad, es lo que os digo No sé si será 100% real Este DLC, lo que trae el DLC Pues el contenido que trae Son 4 mapas multijugador y un mapa de zombies Los nombres están confirmados ya Podéis mirarlo por algunos canales Veréis los nombres y todo esto La verdad, yo no lo recuerdo Pero parece ser que puede ser verdadero Porque los creadores de Call of Duty Plagos 2 Cuando sale un DLC falso Pues inmediatamente ellos los desmienten Con este todavía no han desmentido nada No han dicho que sea falso ni nada Entonces hace pensar que puede ser verdadero Supuestamente la fecha de salida Estará prevista para el 2 de julio En Xbox Y en Play 3 Pues será un mes más tarde como siempre Entonces yo os dejo aquí la noticia Valorar vosotros lo que queráis Si tenéis alguna duda o cualquier cosa Pues nos la ponéis en los comentarios Y bueno el vídeo se va a acabar ya Like favorito igual que siempre Si no estáis suscritos y os gustan los vídeos Y queréis ver más Pues suscribiros al canal Y bueno chavales Un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima